Es el público que se mueve en el cubote de la Unión, el cubote de Montero es nuestro primer espacio donde aprendimos a interactuar con la gente, que se mueve, que transite el ciudadano de a pie. Porque cuando me entrego al museo lo primero que se me ocurrió es trabajar en un programa escolar, invitar a los colegios, digamos que naturalmente un museo, digamos, se plantea. Pero descubro esta realidad que realmente es impresionante, me arrepentimiento que es el público que a pie necesita de lo que es un museo y su programa de educación no formal. Entonces ven acá y llegamos realmente a dos cosas muy importantes, a tener este público joven, también de gente mayor, pero fundamentalmente a ganarnos la confianza de los comerciantes del cubote de la Unión, que en un momento sí, que es un museo acá en un sitio de comercio, que les pasa. Y después escuchar al presidente, el público decir, nuestro museo del Pirote de Montero, una apropiación que realmente fue una época, porque realmente, sí, bailando. Bueno, este es el otro espacio, como producto de este proceso, y acá mencionaba al arquitecto que le acababa, porque había, a ver, el director de museos. Entonces, ¿qué hacía yo en un museo que no podía, que no era posible conocer a los directores? Ni siquiera había un diálogo entre nosotros. Así que lo primero que hice es visitar a los directores de diferentes museos, y yo únicamente ya se me olvidarán, me miraban, ¿qué le pasa a los mineles? Pero fueron descubriendo que había una intención de trabajar la cultura en un permanente diálogo, que representan un permanente conversado, de un conveniente pensado, museos de Lima, el Museo del Centro Histórico. Y la municipalidad tenía que constituirse un aliado, así que el arquitecto Pariacagua en ese momento fue un poco el actor a quien tuvimos que introducir en esta etapa. Y de ese modo se creó la Feria de Museos del Centro Histórico de Lima, y una tarea que iniciamos, creo que eran cinco museos, o cuatro museos, en el municipio, las ferias. Y hoy estamos en la undécima o doceava feria, y que tenemos pues este público moviéndose en los diferentes escenarios de Lima. O sea, desde el museo podemos impulsar la primera fase de toda la actividad educadora, que es la motivación, y ya luego se irá construyendo paso a paso lo que es crear paradigmas educativos, ¿no? Entonces, estas son las ferias, algunos ejemplos de uno, las ferias de UMI. Y cada museo, a medida que va pasando el tiempo, se va tratando de mejorar, digamos, su estado, etc. Adelante.